En busca de disminuir el precio de la gasolina, el presidente Joe Biden expresó que está valorando congelar temporalmente el impuesto federal sobre el combustible, una medida que nos podría ahorrar hasta 18 centavos por galón. Uy, nos caería bastante bien, ¿verdad? El gobierno podría anunciar tan pronto como esta semana medidas para ayudar a la población con este gasto excesivo en el combustible que se disparó tras la invasión de Rusia a Ucrania. Y como California es el estado con los precios más altos de toda la nación, legisladores quieren saber más sobre las ganancias de las compañías petroleras. El vocero de la Asamblea, el demócrata Antonio Rendón, anunció que un comité bipartidista investigara un posible arreglo de precios. Según el gobierno, eso equivale a 85 centavos por cada galón vendido en California. De hecho, se espera un aumento del impuesto para el primero de julio, a menos de que se tome acción para lo contrario. Y de verdad que sería lo mejor para nosotros aquí en California.